En el reloj de nuestra cueva suenan las 12 de la madrugada y, en ese mágico momento, un día cambia por el siguiente. Es sábado 11 de julio del año de gracia de 2020. Cada día un capítulo de El Principito, de Antoine de Saint-Exupéry. El Principito, capítulo 16. El séptimo planeta fue, por consiguiente, la Tierra. La Tierra no es un planeta cualquiera. Se cuentan en él 111 reyes, sin olvidar naturalmente los reyes negros, 7.000 geógrafos, 900.000 hombres de negocios, 7 millones y medio de borrachos, 311 millones de vanidosos, es decir, alrededor de 2.000 millones de personas mayores. Para darles una idea de las dimensiones de la Tierra, yo les diría que antes de la invención de la electricidad, había que mantener sobre el conjunto de los seis continentes un verdadero ejército de 462.511 faroleros. Vistos desde lejos, hacían un espléndido efecto. Los movimientos de este ejército estaban regulados como los de un ballet de ópera. Primero, venía el turno de los faroleros de Nueva Zelanda y de Australia. Encendían sus faroles y se iban a dormir. Después, tocaba el turno en la danza a los faroleros de China y Siberia, que a su vez, se perdían entre bastidores. Luego seguían los faroleros de Rusia y la India, después, los de África y Europa, y finalmente, los de América del Sur y América del Norte. Nunca se equivocaban en su orden de entrada en escena. Era grandioso. Solamente el farorelo, del único farol del Polo Norte y su colega, del único farol del Polo Sur, llevaban una vida de ociosidad y descanso. No trabajaban más que dos veces al año. Y tú ya sabes, toma siempre de estos comentarios, cuentos o relatos, lo que creas necesario, conveniente u oportuno. Pero hazme caso. Sé feliz. Un mundo sin cultura es un mundo improductivo. Y en este momento de la voz silenciosa, añadimos una nueva palabra a nuestro diccionario particular. Definición de Bestseller, de la web definición.de La expresión inglesa Bestseller es reconocida por el diccionario de la Real Academia Española, como una obra literaria o musical que resulta muy exitosa a nivel comercial. Dicho de otro modo, un libro o un álbum de música se convierte en Bestseller cuando alcanza un gran nivel de ventas. Aunque la RAE acepta la noción, la Fundación del Español Urgente, Fundeu, sugiere emplear el término Superventas. Por lo tanto, para aludir a una novela o a un disco con una elevada cantidad de ejemplares comercializados, se puede hablar tanto de Bestseller como de Superventas. No se puede dejar de mencionar que algunos diccionarios incluyen el vocable Bestseller. Su significado, por supuesto, es el mismo y está vinculado a los ejemplares vendidos de un libro o de un álbum musical. Es importante destacar que no existe una cifra específica que una obra deba superar para que pueda ser considerada como Bestseller. La noción es amplia y abstracta y suele ser usada como una estrategia de marketing con fines de promoción. Los miles o millones de unidades vendidas constituyen el principal respaldo de un Bestseller. Esta popularidad, de todos modos, no está relacionada con la calidad o con el reconocimiento de la crítica. Una novela puede ser Bestseller ya que vendió millones de ejemplares porque su autor es famoso o por una estrategia promocional acertada, pero la obra puede ser considerada como de mala calidad por los especialistas. Claro que ninguno de los dos extremos es válido para juzgar la calidad de los Bestseller. No sería adecuado decir que todas las obras que venden millones de ejemplares son meros productos comerciales creados con el objetivo específico de recaudar dinero, pero tampoco que todas ellas son obras maestras por el simple hecho de haber tenido tanto éxito en el mercado. Siempre existe un cierto grado de aleatoriedad en las ventas de un producto, algo que excede los cálculos y las predicciones de los analistas de mercado. Muchas veces un artículo que se crea para calmar la ansiedad del público hasta que llegue el lanzamiento del que realmente están esperando, se convierte en un éxito rotundo y la empresa se ve obligada a cambiar sus planes, mientras que también puede ocurrir que el producto en el que depositan todas sus expectativas alcance un número decepcionante de ventas. Del mismo modo, los artistas no pueden conocer con certeza el rendimiento que sus obras tendrán en el mercado y por eso resulta un tanto infantil pensar que todos los Bestseller fueron creados con el propósito de vaciar los bolsillos de millones de personas. Independientemente de la calidad de un libro, una película o un álbum de música, puede existir un deseo profundo de elaborarlo, un verdadero compromiso con el arte y ninguno de estos elementos asegura el éxito comercial de forma infalible. En otras palabras, no basta con oír el término Bestseller para conocer la calidad de una obra. Del mismo modo que con una que no haya vendido ni un solo ejemplar, cada persona debería acercarse a ella y emitir su propio juicio, que pueda resultar opuesto al de otra sin que esto suponga un problema. Quizás el único aspecto negativo de los Bestseller es el hecho de que gran parte del público los considere la mejor opción y que ignore todas aquellas creaciones que no hayan vendido tanto. El Código Da Vinci, de Don Brown, Harry Potter y las Reliquias de la Muerte, de J.K. Rowling y 50 Sombras de Grey, de A.L. James, son algunos de los principales Bestseller publicados en el siglo XXI. Y mañana, más palabras de esta fantástica web que es definición.de. ¿Estarás aquí para compartirlas conmigo? Rima decimoséptima de Gustavo Adolfo Becker Hoy la tierra y los cielos me sonríen Hoy llega al fondo de mi alma el sol Hoy la he visto La he visto y me ha mirado Hoy creo en Dios Hoy la he visto y me ha mirado Un día como hoy, 11 de julio, pero en años anteriores, ocurrieron estas cosas Son las efemérides De la web hechoshistóricos.es 2010 En Johannesburgo, Sudáfrica, la selección española de fútbol se convierte en el octavo país en conquistar la Copa del Mundo al derrotar en la final al equipo holandés por 0-1 Gol de Iniesta 1979, cinco años después de terminar la misión de su última tripulación, cae sobre Australia la primera estación espacial americana de 75 toneladas de peso llamada Skylab La estación fue lanzada al espacio y puesta en órbita en 1973 1978, un camión cisterna cargado con 25 toneladas de gas propilinero licuado se estrella junto a un camping llamado El Salfars en Tarragona, España 180 personas resultan carbonizadas y 600 heridas de gravedad Tras este accidente la legislación de transportes se endurecerá 1971, culmina el proceso de nacionalización del cobre cuando el Congreso Nacional de Chile aprueba, por votación unánime la enmienda constitucional que lo hace posible Por la tarde, en una multitudinaria concentración de Rancagua, el presidente Salvador Allende se dirige al país señalando que Chile va a nacionalizar el cobre en virtud de un acto soberano acto soberano que incluso está consagrado en las resoluciones de las Naciones Unidas que establecen que los países tienen derecho a nacionalizar sus riquezas básicas 1949, Israel es admitido como miembro número 59 en la Organización de las Naciones Unidas 1916 durante el transcurso de la Primera Guerra Mundial aviones alemanes bombardean los puertos de Harwich y Dover en Reino Unido y el de Calais en la costa francesa 1882 la flota inglesa bombardea la ciudad de Alejandría, Egipto, durante más de 10 horas con el objetivo de destruir las fortalezas que están construyendo los nacionalistas pocos días más tarde Egipto será nombrado protectorado británico 1302 en Coutre, al oeste de Bélgica, tiene lugar la Batalla de las Espuelas Doradas en la que la infantería francesa comandada por Roberto de Artois avanza con gran éxito contra las milicias flamencas compuestas sobre todo de tejedores, campesinos y artesanos pero al ordenar el regreso para permitir a su caballería hacer la exitosa carga final en un terreno desigual y pantanoso los caballeros son incapaces de reunir suficiente fuerza para romper la muralla de escudos de los flamencos uno de los primeros despliegues del poder de la sólida infantería apoyada en posiciones defensivas siendo derrotados y masacrados Roberto guiará varias reservas en una segunda carga intentando cambiar el resultado de la batalla pero será contrarrestado por la infantería flamenca los flamencos lograrán con esta victoria detener el control francés sobre Bélgica 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 De la mano del libro de lo increíble, de autor anónimo, vamos a ir descubriendo cosas sorprendentes. Muy, muy, pero que muy sorprendentes. Locuras del mundo animal. 8. Todos los inviernos, 1.000 buitres se reúnen en el Parque Nacional de Hezburg, en Estados Unidos, pero nadie sabe por qué. Los investigadores han apuntado que la explicación está posiblemente en la sangrienta batalla ocurrida allí en 1863. Más de 50.000 hombres yacían muertos o heridos en la zona. Los buitres pudieron sentirse tan atraídos por la gran cantidad de carroña como para volver allí año tras año y pasar esa costumbre a sus descendientes. Los indios pies negros usaban los perros como bestias de carga antes de que los conquistadores importaran los primeros caballos a América. En Nueva Guinea, los cerdos están tan mimados que, según Margaret Mead, adquieren todas las costumbres de los perros. Agachan la cabeza cuando se les regaña, se aprietan contra el amo para recobrar su favor, etc. Este cariñoso trato no impide a los dueños matarlos y comérselos, como ocurre en otros países. No solo los pájaros emigran, las tortugas verdes sudamericanas nadan cada año casi 2.500 kilómetros hasta la isla Ascensión, un punto en el Atlántico que apenas tiene 8 kilómetros de ancho. Las cebras no son blancas con rayas negras, sino negras con rayas blancas. Se bienvenido en la cueva de la voz silenciosa a los relatos en la hora bruja. Cada día una parte de esa gran obra oriental que es Las mil y una noches. Relájate y disfruta de la belleza de estos cuentos. Las mil y una noches. 38 Cuando llegó la noche 55 refirió, me he enterado, rey feliz, de que alquiló un asno, montó en él a Daum al-Makam y emprendieron el viaje. Viajaron sin parar durante seis días hasta que entraron en Damasco en un atardecer y se instalaron allí. El fogonero salió a comprar algo de comer y de beber, según era su costumbre, y así vivieron durante cinco días, al término de los cuales se puso enferma la mujer del fogonero, que en poco tiempo fue llevada a la misericordia de Dios, ensalzado sea. Esto supo muy mal a Daum al-Makam, ya que él se había familiarizado con ella y estaba acostumbrado a sus buenos tratos. El fogonero se entristeció muchísimo y Daum al-Makam, al verlo en este estado, le dijo, No te entristezcas, pues todos hemos de cruzar la misma puerta. Dios te recompense, hijo mío, y nos conceda su gracia haciendo cesar nuestra pena. ¿Quieres, hijo, que salgamos a pasear por Damasco para distraernos un poco? Daum al-Makam aceptó. El fogonero se puso de pie, cogió de la mano a Daum al-Makam, y pasearon hasta llegar a las cuadras del balí de Damasco. Allí encontraron camellos cargados de cajas, de tapices, de brocado y otras muchas cosas, caballos ensillados, corceles de pura sangre, esclavos y mamelucos y multitud de gentes ocupadas. Daum al-Makam dijo, ¿a quién deben de pertenecer estos mamelucos, estos camellos y estas telas? Preguntó a uno de los criados quien le respondió, estos son los presentes que el emir de Damasco envía al rey Umar al-Numam y las contribuciones de Siria. Al oír Daum al-Makam esto, se le llenaron los ojos de lágrimas y recitó, ¿qué he de decir para quejarme de las penas del alejamiento? Si morimos de deseo, ¿cuál es el remedio? ¿Encontraríamos un mensajero capaz de hablar en nuestro lugar? Las quejas del amante no admiten mensajero. Podríamos tener paciencia, pero ya nos queda muy poca después de llevar tanto tiempo lejos de los amados. Y añadió, marcharon y desaparecieron de mi vista, pero siempre tendrán un lugar en mi corazón. Su belleza se ha alejado de mí, mi vida no encuentra más dulzuras y mi pasión me extenúa. Si Dios dispone que nos volvamos a reunir, he de referir las penas del amor en un largo relato. Cuando hubo terminado de recitar estos versos, se puso a llorar. El fogonero le dijo, hijo mío, no acabo de convencer de que te hayas curado. Tranquilízate y no llores, pues temo una recaída. Le habló cariñosamente, consolándolo, pero Daum al-Makam lloraba y suspiraba por encontrarse en tierra extraña y por haberse separado de su hermana y de su reino. Derramó muchas lágrimas y después recitó estos versos. Toma tu provisión en este mundo, pues eres un viajero. Estás seguro y no lo dudes, la muerte llegará. Toda tu felicidad en este mundo la constituyen los desvaríos y las penas. Tu vida en este mundo es absurda y vana. El mundo se asemeja a las etapas del viajero. Acampa por la noche y reemprende el camino por la mañana. Daum al-Makam empezó a llorar y a sollozar porque se encontraba lejos de su patria y el fogonero se le unió en el llanto al recordar la pérdida de su mujer, pero sin dejar por ello de consolar a Daum al-Makam hasta la llegada de la aurora. Al salir el sol, el fogonero le dijo, tú estás pensando en tu país. Sí, no puedo quedarme aquí. Me despido de ti, pues yo me voy con todas esas gentes y marcharé con ellas poco a poco hasta llegar a mi patria. El fogonero le replicó, yo te acompañaré, no puedo separarme de ti. Te he hecho un favor y quiero completarlo con mis servicios. Dios te pague por mí. Daum al-Makam se alegró mucho de que el leñador lo acompañase. Este salió enseguida, compró un asno y preparó las provisiones para el viaje. Dijo a Daum al-Makam, monta, durante el viaje a este asno. Si te cansas de ir a caballo, puedes apearte y andar. Dios te bendiga y me ayude para que pueda recompensarte. Me has hecho favores tales como nadie los hace ni a su propio hermano. Esperaron hasta que se hizo de noche. Cargaron las provisiones y el equipaje en el lomo del asno y se pusieron en camino. Esto es lo que se refiere a Daum al-Makam y al leñador. He aquí lo que hace referencia a su hermana Nusat al-Zaman. Esta se separó de su hermano Daum al-Makam y salió de la posada en que vivían en Jerusalén, después de haberse envuelto en su manto y fue a buscar a quien servir, para poder así comprar a su hermano la carne asada que éste deseaba. Iba llorando por el camino ya que no sabía a dónde dirigirse. Estaba preocupada por su hermano y sentía añoranza por su familia y por su patria. Empezó a rogar a Dios, ensalzado sea, que la libresé de tantas aflicciones y recitó estos versos. Las tinieblas se han extendido, la pasión remueve mis males y la nostalgia agudiza mis dolores. La amargura de la separación yace en mis entrañas y la pasión me ha dejado como muerta. La tristeza me intranquiliza, el deseo me quema y las lágrimas revelan un amor escondido. No conozco ningún medio que pueda reunirme con la persona amada y así poder eliminar mi pena. La pasión mantiene al rojo el fuego de mi corazón, su llama mantiene en el tormento al amante. Oh, tú que me censuras por lo que me ha ocurrido, si he tenido paciencia ha sido porque así lo había decretado el destino. He jurado por el amor que jamás me consolaré, los juramentos de los amantes se observan con fidelidad. Noche, cuenta mi historia a los que explican cosas de amor y atestigua con tu ciencia que en tu seno no he gozado del sueño. Entre tanto, Nuzad al-Zamán, hermana de Dava al-Makán, iba andando, volviéndose a la derecha y a la izquierda. Pasó por su lado un jeque de los beduinos que había ido a la ciudad con cinco árabes. Se volvió hacia Nuzad al-Zamán y la vio tan hermosa, cubierta con su manto apedazado, que quedó admirado. Se dijo, esta es una bella, pero muy pobre. He de apoderarme de ella tanto si pertenece a los habitantes de esta ciudad como si es extranjera. La siguió poco a poco hasta que entró en un callejón muy estrecho. Aquí la llamó para interrogarle por su condición. Preguntó, hija mía, ¿eres libre o sierva? Al oír estas palabras se volvió y le contestó, por vida tuya, no remuevas mis penas. He tenido seis hijas de las cuales han muerto cinco y solo me queda una, la más pequeña. Me he acercado a preguntarte si eres de esta ciudad o eres forastera con el fin de llevarte conmigo y colocarte al lado de mi hija para que le hagas compañía, para que se distraiga contigo y olvide a sus hermanas. Si tú no tienes a nadie, yo te trataré como si fueses una de mis hijas y te consideraré como si fueses uno de mis hijos. Nozad alzamán oídas estas palabras se dijo, es posible que encuentre amparo en este jeque. Bajó su cabeza y avergonzando se dijo, tío, soy extranjera y tengo un hermano enfermo. Te acompañaré a tu casa con la condición de que solo estaré en ella durante el día y por la noche regresaré al lado de mi hermano. Si aceptas esta condición te acompañaré ya que soy una extranjera. Antes estuve en buena situación y ahora me veo humillada y empobrecida. Mi hermano y yo hemos venido de Lichaz y no estaría tranquila si él ignorase el lugar en que he de estar. El beduino al oír sus palabras se dijo, por Dios, he conseguido mi deseo. Y añadió en voz alta, lo único que te pido es que distraigas a mi hija durante el día. Podrás ir junto a tu hermano por las noches o bien si quieres puedes traértelo a nuestra casa. El beduino no paró de halagar su corazón y de tranquilizarla con sus palabras hasta que ella consintió en entrar a su servicio. Entonces se puso a andar delante de la chica y ésta lo siguió. No se paró hasta llegar junto a sus compañeros que ya habían separado los camellos, habían cargado las mercancías y habían puesto encima el agua y las provisiones. Este beduino era un salteador de caminos capaz de traicionar hasta a su padre, muy astuto y muy listo. No tenía ni hija ni hijos y todas las palabras que había dicho eran una pura invención para engañar a aquella desgraciada muchacha para que así se cumpliese la voluntad de Dios. El beduino fue hablando con ella hasta que salieron de Jerusalén y se reunió con su banda que había empezado a andar con los camellos. El beduino montó en uno de ellos, colocó a la muchacha en la grupa y marcharon durante la mayor parte de la noche. Muzad al-Zaman se dio cuenta de que todas las palabras del beduino habían sido pura farsa y un engaño. Empezó a llorar y a lamentarse mientras marchaban por el camino que llevaba a las montañas, pues temían que alguien los pudiera ver. Después de andar hasta poco antes del amanecer, se apearon de los camellos y el beduino se acercó a Nuzad al-Zaman y le dijo, Mujer de la ciudad, ¿qué significa este llanto? Si no paras de llorar voy a apalearte hasta dejarte muerta, desperdicio de la civilización. Al oír Nuzad al-Zaman estas palabras, perdió las ganas de vivir y deseó la muerte. Volviéndose hacia él le dijo, jeque malvado, cañas del infierno, ¿cómo habiéndote pedido protección te atreves a engañarme y enredarme? Desperdicio de civilización, ¿tienes lengua para responderme? Y acercándose a ella le dio unos latigazos. Tras esto añadió, si no te callas te mato. Se cayó un rato, pensó en su hermano y en los males que la aquejaban y lloró a escondidas. Al día siguiente se volvió hacia el beduino y le preguntó, ¿por qué has empleado este engaño para traerme hasta estos montes desiertos? ¿Qué quieres de mí? Al oír estas palabras el beduino se airó y estalló, ¿tienes lengua para responderme? Cogió el látigo y la azotó en la espalda hasta que se desmayó, cayó a sus pies y se los besó, la insultó de nuevo y la injurió diciéndole, por mi gorro, si te oigo llorar te cortaré la lengua y te la meteré en la vagina, ¡oh desperdicio de la civilización! La joven se cayó y no contestó a pesar de que los golpes le dolían. Se sentó a la moruna, dejando caer la cabeza sobre el cuello y poniéndose a pensar en su situación, en la de su hermano, en el vilipendio en que había caído después de haber vivido honrada, en la enfermedad de su hermano y en lo lejos que se encontraban de su familia. Las lágrimas resbalaron por sus mejillas y recitó estos versos. El tiempo tiene sus flujos y sus reflujos, jamás dura una de sus situaciones entre los humanos. Todas las cosas de este mundo tienen un plazo y a todas las gentes les llega el vencimiento. Pobre de mí, cuántas penas y terrores sé de soportar en una vida que toda es de penas y terrores. Dios nos hizo felices en aquellos días en que me veía honrada, pero en uno de sus repliegues estaba oculta la humillación. Mis propósitos se han visto frustrados, mis esperanzas destruidas, todos los vínculos se han roto con el alejamiento. Oh, tú que pasas junto a la casa en que estaba mi morada, dile que mis lágrimas corren a mares. El beduino al oír sus versos se apiadó de ella, tuvo piedad y clemencia y se acercó, le secó las lágrimas, le dio un pan de cebada y le dijo, no me gusta que me contesten cuando estoy enfadado, nunca me contradigas con esas malas palabras, te venderé a un hombre tan generoso como yo que te tratará tan bien como yo te he tratado. Ella exclamó, qué bien obras. Al avanzar la noche medio muerta de hambre comí un poco, muy poco de aquel pan de cebada. Mediada la noche el beduino mandó a su banda que se pusiesen en marcha. Salazar se dio cuenta de que amanecía e interrumpió el relato para el cual le habían dado permiso. Cuando llegó la noche 56, refirió, me he enterado rey feliz de que cargaron los camellos, montó el beduino en uno de ellos, colocó en su grupa a Nuzad al-Zamán y emprendieron una marcha que no interrumpieron en tres días, hasta que entraron en la ciudad de Damasco y se detuvieron en la posada del sultán, que está al lado de la puerta del rey. El color de Nuzad al-Zamán había cambiado por la tristeza y las fatigas del viaje. Se puso a llorar por esto y el beduino acercándose le dijo, ciudadana, juro por mi gorro que si no dejas de llorar he de venderte a un judío. La cogió por la mano, la metió en una habitación y se marchó al mercado para visitar a los comerciantes que traficaban en esclavas. Habló con ellos y les dijo, me he traído una joven ya que a su hermano que está enfermo lo he enviado junto a su familia que reside en Jerusalén para que se cure. Desde el día en que éste se puso enfermo no para de llorar, pues la separación ha sido muy dolorosa. Quiero que quien me la compre la tranquilice con sus palabras y le diga que su hermano está enfermo en su casa en Jerusalén. Por esto rebajaré el precio. Uno de los comerciantes se dirigió a él y le preguntó, ¿qué edad tiene? Es virgen y de buen entendimiento, está bien educada, es esbelta, hermosa y bella, pero desde que he mandado a su hermano a Jerusalén, su corazón está afligido, su hermosura se ha marchitado y ha adelgazado. Al oír esto, el comerciante se marchó con el beduino y le dijo, sabe jeque de los árabes que te acompaño y que te compraré la esclava a la que elegí que logias y de la que alabas el entendimiento, la educación, la hermosura y la belleza. Te pagaré el precio, pero te impondré unas condiciones. Si las aceptas, te pagaré su importe y si no las aceptas, te la devolveré. Si quieres, llévala ante el sultán y ponme las condiciones que quieras. Si la presentas a Sarcán, el hijo del rey Umar al-Numán, señor de Bagdáj y de Jerusalén, es muy posible que le guste y que te pague lo que te ha costado y ganes mucho con ella. Yo tengo que pedir al sultán que me escriba una carta de recomendación para su padre, Umar al-Numán. Si me acepta esta esclava, te pagaré su importe. El beduino contestó, acepto esta condición. Los dos se fueron juntos hasta llegar a la habitación en que estaba Nuzad al-Zamán. El beduino se paró al llegar a la puerta y la llamó. Nacha, pues tal era el nombre que le había dado. Al oírlo se puso a llorar y no contestó. El beduino volviéndose hacia el comerciante le dijo, ella está dentro, entra tú mismo y mírala, pero trátala tal como te he recomendado. El comerciante entró y vio que era un prodigio de hermosura y de belleza. Notó principalmente que sabía bien el árabe. El comerciante dijo, si es tal como me la has descrito, obtendré del sultán lo que quiera. Dirigiéndose a ella dijo, la paz sea contigo hija, ¿cómo te encuentras? Volviéndose hacia él se dijo, esto estaba escrito en el libro del destino. Lo miró y vio que era un hombre de aspecto digno y de hermoso rostro. Se dijo, me parece que este ha venido a comprarme. Si me muestro la risca, quedaré en poder de este malvado y me matará a palos. Aquí tengo una oportunidad, este hombre tiene una cara simpática que hace esperar más bien de él que de este grosero de beduino. Tal vez haya venido para oírme hablar, voy a contestarle bien. Mientras pensaba esto, había tenido los ojos fijos en el suelo. Los levantó, le dirigió la mirada y dijo con voz dulce, sobre ti sean la paz, la misericordia y la bendición divinas, señor mío, ya que así ha mandado contestar el profeta, Dios le bendiga y le salve. Respecto a mi estado, por el que me preguntas, si lo conocieses, solo lo desearías para tus enemigos. Dicho esto, se cayó. El comerciante, al oír sus palabras, perdió la razón de alegría. Volviéndose al beduino, le preguntó, ¿cuál es su precio? Es magnífica. El beduino se indignó y exclamó, estás estropeando a la esclava con estas palabras, porque has de decir que es magnífica cuando ella solo es una persona del vulgo. No te la venderé. Al oír el comerciante estas palabras, se dio cuenta de que trataba con un cretino y le contestó, tranquilízate por completo, te la compraré incluso con el defecto que acabas de citar. El beduino preguntó, ¿cuánto me das por ella? El padre es que da el nombre al hijo, pide lo que te parezca. El beduino insistió, tú eres el que debe hablar. El comerciante se dijo, este beduino no tiene seso y su modera está seca. Para mí no tiene precio, puesto que con su elocuencia y con su buen aspecto, me ha aprisionado el corazón. Si supiese leer y escribir, sería el colmo de la felicidad para ella y para su comprador. Este beduino no tiene idea de su precio. Volviéndose hacia él, le dijo, jeque de los árabes, te daré en mano doscientos dinares contantes y sonantes, sin contar la garantía y el canon del sultán. Al oír esto, el beduino se indignó de mala manera y chilló al comerciante, sigue tu camino. Aunque me dieses cien dinares por este pedazo de estera que lleva encima, no te la vendería. No la venderé. La guardaré conmigo para que lleve a pacer los camellos y muela la harina. Dirigiéndose a la muchacha, gritó, malheriente, no te venderé. Volviéndose al comerciante, le dijo, te tenía por un hombre listo, pero por mi gorro. Si no te marchas de mi lado, te voy a decir lo que no te ha de gustar. El comerciante se dijo, el beduino está loco y no conoce el verdadero valor de la muchacha. Por ahora no le diré nada del precio, pues si hubiese tenido sentido como un no hubiese jurado por mi gorro. Por Dios, que vale una caja llena de piedras preciosas y yo no tengo dinero suficiente para comprarla, pero que pida lo que sea y se lo daré aunque tenga que entregarle todo lo que poseo. Dirigiéndose al beduino, dije, jeque de los árabes, tranquilízate y dime cuáles son las ropas que de ella tienes. El beduino replicó, ¿qué ha de hacer de las telas este desperdicio de esclava? Por Dios, el pedazo de estera en que se envuelve ya es mucho para ella. Con tu permiso, dijo el comerciante, voy a quitarle el velo y mandar que se mueva, como hacen las gentes con las esclavas en el momento de la adquisición. Haz lo que quieras y que Dios te conserve tu juventud, remueve la peor fuera y por dentro. Si quieres, quítale los vestidos y mira a la desnuda. Dios me libre, solo le veré la cara. El comerciante se acercó a ella muy azorado de su hermosura y de su belleza. Salazar se dio cuenta de que amanecía e interrumpió el relato para el cual le habían dado permiso. Nosotros también interrumpimos aquí el relato. Mañana, aquí en la Cueva de la Voz Silenciosa, seguiremos con esa noche 57. Y hasta aquí el programa de hoy. El programa 4200, que ya sabéis que ha sido dedicado íntegramente a Lili y a Till Lindemann, que han cumplido años. No hoy, ayer y antes de ayer, pero yo me enteré ayer. Y por tanto dije que hoy los felicitaría. Y qué mejor, felicitación por lo menos, por mi parte, que poder dedicarle íntegro el programa de hoy. Así que, muchísimas felicidades y el año que viene nos veamos otra vez aquí. Ya sabéis, si alguien cumple años, solo tiene que decirlo. Y lo celebraremos todos juntos en esta Cueva de la Voz Silenciosa. Una cueva en la que mis amigos, los gnomos, brujas, fantasmas y micántropos, ya han empezado a preparar el programa de mañana. El 4201. Con esta música de fondo. Esta música compuesta exclusivamente para el programa por Santiago Trigueros. Y que se titula así, La Voz Silenciosa. Mañana estará en el aire a las 12 en punto de la noche, como cada día, en la hora bruja, en la hora mágica, este programa de lunes a domingo. Si decidís aceptar esta invitación, os acompañaré en la entrada al sueño reparador o en el trabajo cotidiano, con música, con palabras y, sobre todo, con buenos sentimientos. Repito, si aceptáis la invitación, encontraréis la puerta de la cueva abierta, los pubs colocados, la música suave y la luz tenue. Y desde ya, mi deseo de siempre, que a pesar de todo y de todos, seáis felices. Buenas noches y hasta mañana. Que descanséis.